Para el caldo de pollo voy a usar 10 piernas de pollo ya limpias y sin cuero, una libra de corazones y una libra de molleja. Para las verduras voy a usar 3 chayotes grandes, 2 calabazas y 6 papas rojas chiquitas. Para el caldo voy a usar 4 tomates, un pedazo de cebolla y un chile guajillo ya limpio y sin semillas. Ahora vamos a ir agregando el pollo a la olla. Y ahora picamos los vegetales. Las papas solamente las voy a partir por mitad. Y el chayote lo vamos a picar en cuadritos. Ahora ya solamente le ponemos agua. Le voy a poner una cucharada de consomé de pollo. Y dos cucharadas de sal. Y agrego más agua para que se baje la sal. Y le voy a poner solamente hasta aquí de agua. No más, nunca se le pone más agua de ahí. Y también vamos a agregar una cucharada de ajo en polvo. Y antes de cerrar puedes ponerle aquí cilantro o hierbabuena. Yo no le voy a poner porque no tengo, pero puedes ponerle si quieres. Y ahora sí cerramos. Y ya que está bien cerrada, tiramos la válvula hacia enfrente. Y ahora ya solamente la programamos y le ponemos aquí. Vas a buscar una opción que se refiera al pollo. En este caso sería esta. Que sería como aves de corral. Entonces le ponemos aquí. Y le ponemos solamente 10 minutos. Y aquí. Y ahora se prendió la luz esta. Preheat. Está precalentando la olla. Va a calentar el agua. Y cuando empiece la presión se va a cambiar aquí. Y a partir de aquí va a empezar a apuntar los 10 minutos. Y ahora picamos el tomate en pedazos grandes. Y en un sartén caliente agregamos un poquito de aceite. Esperamos a que se caliente un poquito. Y agregamos el chile guajillo. ¡Ah! ya que se doró lo sacamos y agregamos la cebolla y el tomate y le vamos a poner en fuego alto después de un rato los volteamos ya que están así doraditos quemaditos ya le apagamos y los dejamos enfriar y ahora lo ponemos en la licuadora con un poquito de agua y lo licuamos ya terminó de cocinarse ya cambió aquí y ahora vamos a esperar 5 minutos para que repose y ya la abrimos ya que reposó el caldo ahora vamos a destapar la olla entonces necesitamos mover la válvula para sacar la presión yo lo voy a hacer con una cuchara tú puedes usar una cuchara, una pala, lo que quieras pero nunca lo hagas con la mano porque te vas a quemar siempre utiliza algo cuando la válvula ya dejó de hacer ruido ahora sí ya podemos abrirla y ahora vamos a agregarle lo que licuamos y y y y y y ahora probamos el caldo para ver si le falta sal bueno mi caldo no le falta nada quedó bueno y ya quedó listo ya solamente a servir y a comer y así quedó el caldo de pollo y lo vamos a acompañar de arroz rojo y limones y si quieres puedes agregar un poquito de chile de tomate y no olvides suscribirte y preparar esta receta